Y para cerrar este acto, habla para todos y todas el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Amigos, amigas, correligionarios, militantes, dirigentes de todo el país. Muy buenos días, Unión Cívica Radical. Qué gusto, qué gusto poder participar de esta fiesta, de esta fiesta que obviamente que nos pertenece, pero que es una fiesta del pueblo argentino. Es la manera en que nos convocamos a recordar hitos de nuestra historia. 39 años de aquel 30 de octubre, donde como pueblo recuperamos la democracia como sistema de vida, como la vida misma, y también como una decisión de vida que tomamos como pueblo. Juntos en ese momento, como pueblo, terminamos también con la época más oscura que vivimos, con muerte, tortura, persecución, con pérdida del Estado de Derecho y de la vigencia de nuestra Constitución. Ganamos, y de acá la importancia del 30 de octubre. Le ganó la vida, la paz, la verdad y la justicia. Le ganó a la autoamnistía y a la impunidad. Por eso es importante el 30 de octubre. Imaginen, hoy pensaba, ¿qué hubiera pasado si ganaba la impunidad y la autoamnistía? Si ganaba la impunidad y la autoamnistía, no hubiera habido juicio a las juntas militares. No hubiera habido jueces, no hubiera habido fiscales. Muchas gracias, Julio Estrasera y muchas gracias, Julián, por haber venido. Muchas gracias, Ricardo, Gil La Vedra. Muchas gracias, Daniel Salvador. Y a través de ustedes, a todos los que formamos parte de esa épica que tuvo que ver con sentar a los genocidas para plantar la bisagra y poner la piedra angular del Estado de Derecho para nuestro país. La consigna, somos la vida, somos la paz, fue una consigna de toda la sociedad argentina que quería transitar y construir su destino en libertad. Fue una consigna universal para el pueblo argentino, pero que tuvo un vehículo y ese vehículo fue la Unión Cívica Radical. Fuimos nosotros el vehículo de transformación y para ese logro, para generar esa épica, pero que tuvo también ese vehículo un gran motor en una figura enorme de la talla de Raúl Alfonsín como el líder que nos marcó el rumbo y nos permitió lograr la democracia para siempre. Por eso es un día para festejar y es un día para el país y para todo el pueblo argentino. Pero es un día también para que reflexionemos de cómo estamos a 39 años y cuáles son los desafíos actuales, por qué de esto se trata la vida y se trata la política, cuáles son los desafíos del momento actual que tienen que ver con todavía resolver los problemas de la pobreza. Nuestro desafío es lograr trabajo para nuestro pueblo. Nuestro desafío sigue siendo garantizar el progreso de nuestro pueblo argentino. Nuestro desafío debe seguir siendo cuidar la paz y el orden democrático que hemos logrado. Nuestro desafío de hoy sigue siendo también cuidar el planeta y abrazar la agenda moderna del mundo y abrazar la agenda que nos impone nuestro pueblo. Esos son los desafíos que tenemos en la Argentina actual. ¿Y tenemos con qué? ¿Tenemos con qué? Tenemos una organización que es nuestro partido que forma parte, además de una coalición mucho más amplia que es Juntos por el Cambio. Recién decía Martín, es verdad, en Jujuy tenemos un frente de 26 partidos políticos. Ahí escuchaba Raúl Alfonsín también hacer una convocatoria a la Unión Nacional y mencionar también al peronismo, a la izquierda, mencionar a todas las fuerzas políticas para que caminemos juntos en este gran desafío de la transformación de la República Argentina. Mi vicegobernador es peronista y tenemos 26 partidos políticos, lo mismo le pasa a Mendoza que tiene varias fuerzas políticas, no sé si 26, pero tienen muchos partidos que integran la coalición. Y lo mismo pasa en Corrientes y en varios lugares del país donde hemos encontrado denominadores comunes para resolver los problemas de nuestro pueblo. Por eso reivindico la convocatoria a la Unión Nacional y a la Unión de Nuestro Pueblo, que era una de las banderas que enarbolaba Raúl Alfonsín. No hay destino en la República Argentina en el marco de la pelea permanente y de la fractura. Y tenemos todo para hacerlo. Tenemos todo para esta transformación. Tenemos líderes, tenemos liderazgo, tenemos 400 intendentes que habrán visto. Recién está acá la Presidenta del Foro y a través de ella a todos los intendentes e intendentas que gestionan en sus pueblos. Gobernamos tres provincias. Tenemos líderes en nuestras cámaras. No somos tampoco solo un partido parlamentario. Somos un partido de gestión porque además gobernamos y lo hacemos bien. De modo tal de que no acepto la descalificación de quienes nos dicen populistas. y creen que somos unos atrasados porque nos abrazamos a los principios, los ideales de nuestro partido todavía aún vigentes. Que son los que en aquel momento nos devolvió la democracia y que hoy nos van a permitir la República Argentina. y tenemos ese liderazgo. Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones. Liderar es marcar un rumbo. Es decir, a dónde vamos. Liderar es tener la capacidad de escuchar. Es tener la humildad de saber que como personas y como grupo humano hacemos cosas bien y cosas mal. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo en los últimos 50 años para luego fracasar. Eso no es liderar. Liderar es poner los pies sobre la tierra con una actitud de humildad pero con firmeza. Liderar es tener convicciones. Liderar es tener valores. Liderar es sostener esos valores sobre la base de principios y a partir de allí tener acción política y acción de gobierno para la gente para el pueblo. Tenemos eso. Eso es lo que somos hoy después de 39 años. Tenemos también ideas obviamente. Tenemos un proyecto. Estamos trabajando en el marco de Juntos por el Cambio por el Plan de Gobierno que es lo que necesita la coalición. porque si hay un error que cometimos entre 2015 y 2019 no garantizar y en esto también tenemos todos responsabilidades y particularmente nosotros no haber podido lograr un gobierno de coalición de modo tal que el desafío para el año que viene es que realmente concretemos un gobierno de coalición. Decía bien Martín recién él es candidato a jefe de gobierno de la coalición y necesitamos demostrarle al pueblo argentino y a nosotros mismos que podemos gobernar en el marco de la diversidad. Ese va a ser el logro actual de estos tiempos más importantes. Por eso es que hay que terminar con aquellas ideas terciarias secundarias que a veces llegan y tenemos que ponernos por encima porque la gente nos está mirando está mirando un partido que tiene otra musculatura que tiene territorialidad nos mira y tiene expectativas en nosotros por eso estamos trabajando ese plan de gobierno y por eso ayer en la reunión de mesa del Comité Nacional hemos dispuesto convocar un congreso doctrinario en marzo del año que viene de la Unión Cívica Radical en la provincia de Córdoba así que con religionarios cordobeses a ponernos las pilas vamos a ir todos vamos a tener dos o tres jornadas donde tenemos que dar el debate interno y fijar las posiciones para llevar al plan de gobierno que tenemos que consolidar en el marco de Juntos por el Cambio porque vamos a gobernar el país vamos a gobernar la República Argentina y nos estamos preparando para eso cómo no vamos a tener líderes miren miren lo que hay acá y lo que hay acá abajo la militancia los concejales los dirigentes en cada comité de cada rincón del país acá hay 24 provincias que están diciendo que está presente un partido federal que está en todo el territorio miren ahí están Maxi Gustavo Gustavo Pose ahí está Pablo Domenichini Miguel Fernández entre otros de la provincia de Buenos Aires que obviamente vamos a trabajar para la transformación está Martín Lutó que es nuestro candidato a jefe de gobierno y todos nos encolumnamos con Martín para ganar la ciudad acá están de Córdoba Rodrigo de Loredo vas a ganar la elección Rodrigo son nuestros candidatos con todos los dirigentes de Córdoba que están acá presentes Marcos Carazo nuestro presidente y a través de él a todos los correligionarios para poner de pie están Maxi Pujaro Carolina Lozada está Mario Barleta está Roberto Sánchez de Tucumán y están ahí José Cano Silvia Roberto nuestro candidato a gobernador vamos a ganar también en Tucumán en Catamarca están Flavio Fama Francisco Monti bueno acá lo veo a Damián Vici a todos a todos los dirigentes de las distintas provincias estaba también el ruso Kronenberger por ahí si está levantá la mano que va a ser nuestro candidato a gobernador como Santa Cruz Tierra del Fuego Chubut todas las provincias Formosa Misiones Corrientes que vamos a seguir gobernando tenemos acá la gran potencia para hacerlo y además tenemos gestión que es el tercer condimento sabemos gestionar Salta Neuquén todas las provincias las que me falten me avisan estoy en medio del acto y me pongo nervioso Jujuy acá están mis jujeñitas mis jujeñitos claro que tenemos gestión no nos van a correr no nos van a decir no nos van a enseñar obvio que uno siempre tiene que aprender pero que no 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 nos corran con situaciones que podemos controlar y que realmente podemos hacer podemos gobernar el país lo estamos haciendo en Mendoza acá está Alfredo está Rodi que son los que han tomado decisiones y han resuelto problemas graves había una situación de inseguridad terrible en Mendoza y hubo que ponerle el coraje para resolver esa situación así que eso es lo que vamos a hacer vamos a asumir los desafíos porque cuando la situación económica está mal se invisibilizan problemas estructurales y uno de ellos es la inseguridad y le dimos la batalla y resolvimos y está de pie Mendoza y da gusto ir a Mendoza y en Corrientes lo mismo toda esa transformación que estamos generando en Corrientes con Gustavo Valdés que ha enviado un mensaje donde tenemos un partido vive presente al lado del pueblo transformando y lo mismo en Cucuy donde tuvimos que restablecer la paz y el orden democrático y tomar decisiones que no nos vengan a decir que no se puede transformar el país les vamos a decir cómo se hace les vamos a decir que hay ideas que hay liderazgo y que hay capacidad de gestión como hemos logrado también transformar a la provincia de Cucuy con el litio con la energía renovable con nuestra producción nuestro turismo el cannabis con fines medicinales tantas cosas que podemos hacer en este país inmenso que no tiene límites si pensamos que no ni no nos ponemos el techo más alto posible para afrontar los desafíos de nuestro país tenemos todo lo que tenemos la resiliencia de una persona o de un grupo de personas es esa capacidad de comprender el presente comprender el hoy es esa capacidad de tener apego a la realidad y no mirar y pararse en situaciones que sean irreales la resiliencia es escuchar es saber que hay otras personas y es tener la empatía de ponerse en el lugar del otro la resiliencia es también tener actitud autónoma para resolver los problemas y la resiliencia es también tener actitud positiva frente a la vida aún en el marco de todas las adversidades que podamos tener y ponernos metas imponernos metas imponernos desafíos nosotros somos un grupo humano resiliente la unión cívica radical es resiliente se ha caído cientos de veces y se ha puesto de pie cientos de veces eso es lo que somos eso es lo que necesita un país un grupo humano un colectivo que tenga esa actitud de vida positiva frente a los problemas que de las batallas que hay que dar frente a las cosas que hoy más nos duelen que son la pobreza esa pérdida del poder adquisitivo que vive la gente en nuestro pueblo no solo los sectores pobres sino la clase media que día a día ve como cada vez vale menos lo que gana y como día a día ve cada día ve que puede comprar menos con lo que gana que puede llegar menos a fin de mes ese es uno de los problemas que duele y duele también duele también que se nos vayan los chicos los jóvenes a trabajar o a buscar horizontes en otros países pero duele aún más aquellos chicos que no tienen esa posibilidad y que se quedan acá sin expectativa de futuro por eso tenemos que transformar la bronca pero lo que es peor tenemos que transformar la tristeza la tristeza es peor porque te hace bajar los brazos te lleva al desánimo y nuestro desafío es transformar esa tristeza en esperanza y la posibilidad de transformar la bronca y la tristeza en esperanza está con la acción política está con liderazgo está con ideas está con capacidad de gestión por eso les pido a todos los correligionarios y correligionarias y a todos los amigos de Juntos por el Cambio que con las ideas el liderazgo la capacidad de gestión lo que no alcanza si no se tiene mística si no se tiene corazón si no se tiene pasión por las cosas que se hacen por eso les pido miren y escarben un poco en cada uno de sus corazones y rasquen bien ahí adentro y van a encontrar el ADN argentino el ADN argentino que tiene que ver con algo que nos ha hecho grandes en el concierto de las naciones del mundo que es la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo por eso les pido que miren en su corazón pongan toda la energía para que tampoco nos roben nuestros sueños para que tampoco nos roben nuestra esperanza y para que le demos al pueblo argentino el rumbo que se merece que es el rumbo del progreso del trabajo que es el rumbo de insertarse en un mundo que cuida el planeta y que nos ponga como los mejores países del concierto internacional con religionarias y con religionarios viva la república argentina viva la patria viva la unión cívica radical vamos todos juntos que vamos a transformar la república argentina por nuestro presente y nuestro futuro vamos adelante vamos Martín este es nuestro candidato a jefe de gobierno a ganar todo el país adelante sin cesar viva y con intuito y voces vamos Radicale siempre adelante Radicale adelante sin cesar que se va y no se lo es el partido la vida no se lo no se lo